Perfecto Chicos, buenas tardes Ahí estamos Estamos listos para comenzar Bueno, ahí estamos grabando la clase Así que Ahí estamos Muy bien Vamos a continuar sobre donde nos quedamos Obviamente, ¿no? La semana pasada estuvimos Trabajando con nuestro pequeño Proyecto, así que como para Cortar un poquito Un ratito nada más, les voy a pedir Dos cosas Vayan a la parte de extensiones Dos Y busquen esto que dice Community Server Connectors Por favor ¿Para qué es esto? Mientras ustedes lo descargan, les cuento Eso permite que mi Visual Studio Code Se pueda conectar con el servidor Que tengo yo localmente en la máquina Entonces, eso lo vamos a usar Intermediario para levantar y bajar el servidor Nuestro No? Perdón, Mati, ¿te ha mostrado? Cuando quieras hablar no hay problema Bueno, instalen Y cuando esté Avísenme, por favor Y si alguno me quiere hacer la La ayuda Ya instalamos Descargamos la semana pasada Nuestro servidor, ¿verdad? Servidor de Tomcat Gabriel ahí se listo Perfecto Perfecto Listo Creo que no Respecto al Tomcat Creo que no lo instalamos Bueno, entonces No, yo tampoco me acuerdo de haberlo hecho Creo que se descargó Cuando descargamos Armamos todo el proyecto Pero no estoy seguro No hay problema Vamos a hacerlo ahora Así que les pido que vayan a A esta URL Ahí les dejo el link Para que lo tengan Bien Y acá vamos a bajar La versión 10 Vamos a ir acá Donde dice ZIP En la parte Binary Distribution Correcta pronunciación No, Mati Binary Distribution Y ahí le hacemos un click Y nada Descargamos el El ZIP Yo ya lo tengo descargado Así que Igualmente Vamos a hacerlo Perdón Esa es la parte de Core Sí La 10.01 Voy de vuelta Para que Vuelvo Ya Voy a girar La versión 10 Dice un pequeño download Y acá donde dice Binary Distribution Core ZIP Ah, Core No en full documentation Deployer nada Core Just Core Después vayan y descompriman Ese archivo Así que vamos a hacer eso Voy a hacerlo también Voy a descargas Acá Perdón, Carlos Dentro de Core Que dice ZIP Exactamente Este que está acá Bueno Y Voy a descomprimir Listo Pónganlo donde quieran Yo lo voy a dejar ahí En download Porque después lo voy a Lo voy a limpiar Así que Hay que descomprimirlo Y nada más Listo Este es nuestro servidor De aplicaciones Así una explicación Rápida Básicamente Para poder ejecutar La aplicación Java Nosotros necesitamos Alguien que sepa Cómo ejecutar La aplicación Java Porque antes Correamos aplicaciones De consola Nada más Ahora necesitamos Que alguien sepa Cómo hacer eso Digo lo siguiente Así para que quede Un poco la idea clara Nuestra aplicación Java Hoy por hoy Se llama Web-app ¿Estamos de acuerdo? Acá dijimos Que están las clases Y todo lo que fuimos explicando De hecho eso lo hice En un pequeño drama acá Y fuimos explicando Así Por arriba ¿No? Todo esto ¿Sí? Entonces Todo esto Se tiene que desplegar ahora Es lo que vamos a hacer Cuando digo desplegar Me refiero a alguien Que sepa Cómo ejecutar eso Entonces esto Lo vamos a meter Dentro De Tomcat ¿Sí? Que es Tomcat Un servidor de aplicaciones O un servidor de container Se llama Vamos a sacar rapidito Es un servidor de container De los más Conocidos del mercado Por lo menos Lo que se refiere a Java Pues hay otros Javos Digamos Comparar Titanic Con un barquito de papel Una cosa así Javos IBM Webfeeder Hay otros servidores Apache Tommy Hay como varios No voy a entrar Mucho en detalle Lo único que le digo Que vamos a usar Tomcat Y en particular La versión 10 Bueno Después nuestra aplicación Que va a desplegar Dentro del Tomcat Y en particular En una carpetita Del Tomcat Que se llama Web App O sea que Dentro del Web App Nuestra aplicación Se va a desplegar Ahí va a quedar Y acá van a vivir Van a vivir Las clases De Java Y los archivos Estáticos Todo lo que no sea clase Lo vamos a considerar Como archivos estáticos ¿No? Esto pueden ser HTML JCP Que ahora vamos a ver CSS JS Etcétera Todo esto van a ser Contenidos Estáticos En realidad Esto no es Estático en sí Así que Es un Estático Y vamos a poner Dinámico Porque Las JCP Son dinámicas Bueno Y todo esto Subyace Sobre la JVM Nada Esto funciona Sin la máquina virtual Entonces Toda nuestra aplicación Está montada Sobre Y dónde entra El plugin Que estoy instalando yo Bueno Visual Studio Code Este code Va a estar por acá ¿Y qué va a hacer? Bueno Se va a conectar Por medio de un plugin A esto ¿Por medio de quién? Y por medio De ese community server Que yo les hice Instalar recién Y después Nuestro código Va a decir Visual Studio Code Bueno mirá Este código que está acá Mándalo para acá Va a actuar Intermediario Básicamente Así que eso es lo que va a estar haciendo Entre Visual Y ese plugin Copia Y pega de un lugar Al otro Entonces Ahora que ya lo instalaron Ya lo tienen funcionando Vamos a ir a la parte Fíjense que Les tiene que haber aparecido Una solapa Que dice Servers Confírmenme Por favor Dice Server No A mí no Voy a reiniciar La aplicación Por las dudas Bueno Eso En la carpeta Es una carpeta Que la tenemos Que dejar guardada Porque vos dijiste Que le vas a eliminar Ahora Porque cuando finalice La cursada Limpio todo lo que me queda De cosas fuentes Y dejo solamente Código en git Lo que es local Lo barro Pero ustedes Si lo van a seguir usando Déjenlo en una carpetita Antes no se olviden Ah perfecto Bueno Bueno Miren Los que lo tienen Hagan clic sobre El que dice Community Server connector Dijimos Create new server Dice Download server No Use server on disk Ok Click Y donde descargaron recién La carpetita Y la descargamos En mi caso Download Download Y elijo la carpeta Que está dentro Listo Bien Acá dice Server name Le voy a poner 10x Dice así 2 3 0 6 9 Yo para identificarlo Listo Ponemos un nombre Y le damos Finish Nada más Eso es todo lo que tienen que hacer Me avisan cuando están Perdón ¿Qué nombre? El nombre que viene por defecto El nombre cualquiera El nombre que viene por defecto Guión Y yo le pongo la comisión 2 3 0 6 9 Para ubicarlo Sí Bien Cerramos Y qué vamos a hacer Esto ya estaría por acá ¿Cómo sabemos si esto funciona o no? Miren Botón derecho sobre El Tomcat Y le dan Start server Sí Fíjense que en la consola Acá abajo empieza a ser Alguna cosa extraña Mensajitos raros Pero En realidad Lo único que está haciendo es Intentando levantar el servidor Sí A mí me pidió también Autorización Del firewall Y demás Puede ser Depende de los permisos que tengan Si les pasa esto 8500 Baseport O sea En mi caso me aparece como un error Como que ya está Siendo usado Este Este puerto Si les pasa eso Tendríamos que Modificar un valor En algún lugarcito Avísenme si les pasó lo mismo No No a mí me dice Service startup Ok bueno Entonces Denme un segundito a mí Que lo voy a ir a A cambiar el valor Porque si no No me va a dejar Trabajar Y no les voy a poder mostrar Esto no hace falta Que lo hagan ustedes Entonces Vía server Edito este archivo Y Le cambio el puerto 8700 7 Le voy a poner El 5 Intento levantarlo Una vez más Start server Perfecto Bueno Dice esto Start server In Bueno Algunos milisegundos Que puede variar ¿No? ¿Me confirman eso Algunos? ¿Sabes? Sí Ok Genial ¿Cuál es la idea ahora? Es abrir una pestaña Y escribir Yo estaba ahí A mí me está ¿Cómo? No Que O sea Me está diciendo algo raro Porque Después que le pongo el nombre Del guión Ese Después me tira algo De que no entiendo Dice Que el file system El path Está pointing A un root Que no vale No sé ¿Qué es eso? Vamos de vuelta A ver No O sea Después de poner el nombre Al servidor Que le hicimos el guioncito El siguiente Me tira un error Y tampoco me deja editar Nada Entonces no sé ¿Qué hacer? Vas a tener que compartir Lo demás ¿Les salió bien chicos? ¿Pudieron levantarlo? Brisa Dame dos segundos Les pido A los demás Que sí pudieron levantarlo Que escriban En un navegador Localhost Dos puntos 8080 Barra Enter Esto Es la pantalla principal De nuestro servidor Si ven esto Buenísimo Ahora sí Brisa ¿Puedes compartir? Ok Te voy Ok Bueno Yo le puse Pero después Está bien Bueno Hace una cosa Cerrá lo que tengas Así arrancamos de cero Porque no llega a ver Así que ante la duda Cerrate esa ventana Andá al lado izquierdo Donde están los servers Desplega eso Que está ahí El mayor Bien Dale ahí Botón derecho Quería ir a un server Vamos de vuelta Eh no Usar en disco Bien Dame donde tenés Descargado Ok Entra 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 esa carpeta Ahí está Bien Tenés un solo nivel Perfecto Dale Select Desire Server Location Ahí abajo Bien No le cambies el nombre Dejalo así En tu caso Vos tenés uno solo No tenés más comisiones Baja Y dale Finalizar Listo Ahora Botón derecho Sobre el servidor Start server Magic Perfecto Excelente Ah Gracias De nada Sigamos Ahora que tenemos El servidor levantado ¿Cuál es la idea? La idea es que Nuestro código Que está acá Que estuvimos trabajando Lo podamos levantar En ese servidor Entonces Yo le voy a pegar Unas dependencias Acá En el codger Ustedes lo van a usar Y le voy a tratar De explicarlo Activamente Sencillo Y lo más Rápido que pueda Cosa que Nos quedemos mucho tiempo En eso A ver Ya tienen Les paso Les paso acá Les paso acá En el codger Estramos acá Y Bien ¿Qué tenemos acá? Velozmente La primera dependencia Es para poder convertir Nuestras clases javas En controladores Y la segunda dependencia Es para poder usar Páginas web Dinámicas Y no estáticas Con jsp Copien Y peguen Debajo De Nuestro MySQL Conector Ok Bien Lo último es Nos podrá pasar El link del codger Que me parece que no es el mismo Que usamos siempre A ver ¿Para qué? Lo voy a poner también En el que usamos siempre Ahí está Ahora sí Ahí les pego el contenido Denme dos segundos Porque lo borré No Me falta uno Me falta uno Esperen Esperen Me falta el segundo Ahí está ¿Por qué me lo borra? Segundo intento Estoy aprendiendo a usar Windows Ahora sí Muy bien Esas dos Me van a matar Ya tienen el conector De MySQL Sí Eso iba a consultar Si no era el mismo Que le habíamos hecho Ahí La última es la vencida Porque no sé cuántos intentos hice Esta Estaba bien Estas sí son nuevos Ahora sí Bien Y En la parte que dice Build En la parte que dice Build Les muestro primero Para que vean De dónde sale todo esto Acá Todo esto Van a seleccionar El build Y lo van a reemplazar Por esto que yo acabo De poner acá Ahí se los copio Y se los pego Por eso que está ahí Entonces Como en el code share Copiense eso Todo completito Y lo ponen Y lo reemplazan Completito ¿Cuál es la explicación De todo esto Para que no sea Una caja negra Básicamente Bueno la dependencia Ya está Y esto que está acá Es para que Maven Sepa cómo compilar Nuestro proyecto Básicamente Los otros plugins No nos servían De versiones viejas Como estamos usando Java 17 Necesitamos un plugincito Más actual Que los otros No No funcionaba No pretendo Dar un curso de Maven Porque en sí mismo Maven Un curso entero Carlos Sí Ahí me perdí Eliminaste los plugins Que ya estaban Y solamente quedó así Que pasaste Claro Fíjate que Borré todo lo que tenía Desde build Y reemplacé Directamente por lo que Dejé ahí en el codger Perfecto Gracias De nada Ahora A mí me está tirando Un error en la dependencia Del MySQL En la versión Fíjate Que esté bien escrito Todo Eso sería el único tema Ahora Si no quieren tener Todo este quilombo Hacemos más fácil Todavía Paso el codger Completo El pom completo De lo que tendrían Que reemplazar Así como está Completito Pues ahí no debiera Haber problemas Lo único que les voy a pedir Es que cambien acá Donde dice 1.7 Por 11 Así Es el único trabajo Que les pido Que hagan ahí adicional 11 11 Guardamos Excelente ¿Estamos bien hasta acá? Sí Bien Ahora El último paso Es Que nuestro proyecto Sea un proyecto web Porque esto nació Como un Como un proyecto Común y corriente ¿No? Le tenemos que decir ahora Que El empaquetado Va a ser un Word Escriban pack Y desaparece Para completar ¿Sí? Con esto le digo A Maven Que es un proyecto O pro De facto O módulo web Bien Ya está Este pom No requiere más nada Cerramos esto ¿A dónde va eso? En el package Le ponemos web En el packaging Word Ah, Word Sí Word W-A-R ¿Sí? Web Archive No, no No es de guerra Es de Web Archive Sí Esa es la definición ¿Dónde va? Debajo del version ¿Sí? Bien Y ahora Eso Es a nivel De pom No hay que hacer Más nada De vuelta Por las dudas Les paso el pom Actualizado Completito ¿Qué restaría? Cerrar ese pom Y crear una carpetita Acá ¿Dónde? La altura de main Párense de arriba De main Creen una carpeta Nueva que se llame Web App ¿Qué esto papi? ¿Por qué no ustedes Que hacen una cosa Para Y dentro de Web App Creemos una carpeta Web-inf Fíjense que Tiene que pararse Arriba de la carpeta Para que quede En el mismo nivel Y dentro de esta carpeta Web-inf Vamos a crear Un archivo Que se llama Web.xml Minúscula por favor ¿Qué es esto? Pergunte una pregunta En el main En lo que es Java.com Me aparece Todo a la misma altura Que main Fíjate que estés En Web App Mati Fíjate que estés viendo Esta vista La que dice Web App No la que dice Java Project En Web App Igual A esto no le des mucho Dale más importancia A esto Pero acá Como no se puede Crear tan fácil En esta parte Por eso lo puse Lo hago desde acá Desde Web App Desde Web App Pongo nueva carpeta Sobre la carpeta Sobre la carpeta Parate arriba de main Botón derecho Nueva carpeta Sobre la carpeta Main Sí Que se llame Web App Así No barra Web-inf No, no, no Que se llame Web App Una vez que creas Web App Botón derecho Sobre Web App Nueva carpeta Y ahí creas La Web-inf En este nombre En mayúscula Esto sí tiene que ser En mayúscula Ok Y una vez que tenés Web-inf Botón derecho New File Web.xml Así como es En minúscula Bien Los que ya lo hicieron Dentro de ese archivo Lo único que van a poner Es esto que yo les dejo Acá en el Code Shop Este contenido ¿Sí? ¿Qué es esto? Básicamente Le estoy diciendo Mirá A la aplicación Java Esto que está acá Esto que está acá Para este señor Es una aplicación web Y la forma que tengo De decírselo Es con un archivo Llamado Web.xml Bien Entonces Dentro del Tomcat Container En la carpeta Web App Cuando lo levantemos Va a venir Y va a encontrar esto Y va a decir Esto es un proyecto web De Java Ah, buenísimo Entonces desplegalo Como un proyecto web Simplemente eso Por eso creamos Este archivo Y pegamos Ese contenido Ahí adentro ¿Estamos bien? ¿Sí? Perdón ¿Cómo se crea Ese contenido? Está en el Code Shop Hay que Trasladarlo acá No hay Web App Bien Ahora Dentro de Web App Dentro de Web App Y no de Web Im Vamos a crear un archivo Que se llama Index.html Listo El famoso Index Y creamos una estructura Básica Que ya conocen Ustedes Que son maestros En crear estructuras Y vamos a poner Todo de acuerdo Bion 23069 Es ahí el título Voy a poner un H1 Así como unicorriente Hola Y le voy a incluir A esto El link de Bootstrap Para que lo podamos usar Porque esto ya va a ser La parte Que vamos a usar Así que Vamos a Bootstrap No importa Si ustedes no lo quieren hacer Yo le paso el link Y ustedes lo incorporan Ahora se los alcanza Esto que está acá Copian eso en el Index Que es el link de Bootstrap Para que no hagan Todo el caminito Y lo ponen acá Entonces ya tenemos CSS Bootstrap Dentro de nuestra aplicación ¿Qué vamos a incorporar En este Index? Bueno Acá la idea era Que tengan algún botoncito O una barra De navegación sencilla Cosa de tener Por ejemplo Acá en Docks Cosa de tener Una mini barrita De navegación Que diga Alta o baja Modificación O lo que ustedes Quieran ponerle Voy a intentar Armar algo sencillo Napar ¿Dónde están? Napar Acá Voy a usar esto No me voy a hacer el genio Voy a copiar esto Simplemente Y lo voy a pegar Acá Como para hacer Una pequeña prueba ¿Qué vamos a necesitar Acá? La idea es tener Algo así como Un No sé Alta No sé Listado Una cosita así Un alta y un listado De los artículos Que tenemos Entonces Todos los otros Opciones Se los voy a eliminar Ustedes también Creo que lo están haciendo Algo similar Porque es copiar y pegar Nada Bueno Yo voy a dejar acá Nuevo le voy a poner Nuevo Y todo lo otro Lo voy a sacar Porque no lo voy a usar Voy a duplicar Y para que diga Todo esto Ustedes si quieren Déjenlo Después Investiguen Como funciona el Napar Creo que ya lo hicieron En algún momento Bien Ahora ¿Dónde nos va a llevar El nuevo? Cuando hagamos Click sobre el nuevo Yo quiero Que la aplicación Me lleve A un archivo Llamado Nuevo .html Y cuando haga Listado Quiero que me lleve A un Listado .html Entonces Para que esto No se rompa Y siga funcionando ¿Qué tengo que hacer? Crear Crear esos dos archivos ¿Dónde? ¿Dónde está este? Nueva app Creo Nuevo .html Y voy a crear El otro archivo Que se llama Listado .html ¿Qué va a haber Nuevo? Bueno El nuevo Está el formulario De creación De nuestro pequeño Producto ¿Sí? Vayan creando Los archivos Yo ahora les paso Lo que va a ir ¿Qué va a ir Dentro del nuevo? Esto que yo les paso Acá Dentro del Colset Y ahora se los explico Esto es lo que va Dentro del nuevo ¿Copien? Es un formulario No es nada Del otro mundo Así que por eso No me gasto Tiempo En explicarlo Y que directamente Lo agarren Y lo use ¿Sí? Cambienle el 4 Por el 6 ¿Qué tenemos acá? El container El row El call Todo lo que ya vimos De bootstrap Y aparece esto ¿Sí? Esto que ven acá Lo podemos reemplazar ¿Sí? Por web Guión App ¿Sí? Pero déjenlo ¿Por qué? Porque De las poquitas cosas Que vamos a ver De jsp Esta es una de ellas ¿Sí? Yo la verdad No me interesa Explicar En profundidad Jsp Porque es algo Que es necesario Entender Es la base Digamos De todo lo que WebDynamic En Java Pero en principio Lo único que voy a decir Que esto es el contexto De la aplicación ¿Sí? Cuando hagan esto Que está acá Esto que está acá Ustedes no lo hagan No hace falta Esto Se convierte En el contexto ¿Qué es el contexto De la aplicación? Básicamente es La barra Web Guión App ¿Sí? Eso se va a convertir Todo esto se reemplaza Después cuando se compila esto En este texto Que está acá ¿Para qué sirve? Sirve porque Cuando ustedes Levanten la aplicación Acá va a aparecer Barra Web Guión App ¿Por qué aparece eso? Porque es el nombre Con el cual Tomcat Identifica su proyecto Si tuvieran otros proyectos Por ejemplo No sé Usuarios Usuarios.app Sería otra aplicación Podrían tener No sé Ventas Punto app Son todas aplicaciones Distintas Y Tomcat Tiene que diferenciarlas Cada uno Es un contexto Es una aplicación Es lo que yo les decía acá Esto es una aplicación Que está corriendo Sobre este Tomcat Dentro Y con este nombre De carpeta Entonces este Es el contexto ¿Qué pasa buchito? ¿Entiendes? Ese es el contexto Por eso Y como es dinámico Lo puede cambiar Tomcat Tiene que saber Cuál es su nombre Y para saber Cuál es su nombre Dinámicamente Le ponemos Esto que está acá ¿Queda claro? Sí Genial Bueno Dejémoslo Hasta ahí Y después van a ver Que aparece Alta Artículo Controller ¿Qué es esto? Bueno Eso Es el nombre De nuestro Controller Que tenemos acá Llama Bueno acá se llama Alta Producto Lo Le pido que lo Lo cambie Bueno Ahí les pasó Actualizado Contenido Alta Producto Control Bien Este viene a ser El controlador O sea El que va a recibir La petición Cuando yo presione Este botón nuevo Cuando apriete Este botón acá abajo Al final de todo Fíjense que dice Dar de alta Crián lo que quieran Después ustedes No hay problema Aprieto el botón Se dispara Esa información Se envía Por post A este A esta clase Java Están viviendo ahí En la misma aplicación Acuérdense que yo le dije Que tenemos una parte De clases Y una parte De contenido estático Bueno eso vive Dentro de la misma aplicación Entonces Para que esto pueda Escuchar esa petición Lo voy a convertir En un web server Agreguen eso Arroba Web server Y van a ver Que se importa Esta línea Que está acá ¿Sí? Bueno Bien Bien Y ahora Entre paréntesis Comillas Barra Le ponemos El mismo nombre Que el controlador Listo De esta manera Este server Va a escuchar O va a atender Las peticiones Que vengan Con este Con este nombre Acá ustedes Si quieren Pueden hacer Algo así API Barra nuevo Por ejemplo Podrían poner Un nombre así ¿Ok? Entonces ¿Una consulta ¿Perdón? ¿Si puede hacer Una pregunta? Sí, claro Decime Entonces Lo que está Dentro del web server Es como Yo lo voy a identificar Por fuera De la aplicación Y alta producto Controller Sería el nombre De la clase Que solamente existe Para Java Por así decirlo Exactamente Este sería el mapping El endpoint Que vos tendrías Que usar acá Entonces en vez De poner esto Yo pondría API Barra nuevo Y esto se mapea A esta clase Que está acá Por medio De esta ruta Yo ahora Para hacerlo más sencillo Digo bueno Lo dejo con el mismo nombre Y acá lo dejo Con el mismo nombre De la clase Ok Bueno Yo no sé Si ustedes Tienen el código Completo Por esas casualidades No lo tienen Borro esto Que está acá Y le dejo El de Alta Producto Controller Ya con la modificación Tiene que estar En este paquete Para que funcione Si no van a tener Que cambiarlo Ustedes Y poner el paquete Donde lo tienen A esa clase ¿Está? Bueno ¿Estamos más o menos Para continuar? Sí Genial Bueno Ahora Sí Ok No, no Estamos ok A eso Ok Ahora Mientras Lo completan Fíjense Esto es una clase Común y corriente Todavía Entonces Para convertirlo Más allá De que ya le pusimos Esta Esto se llama Annotation ¿Sí? Anotación Annotations Para que esta clase Sea realmente Un controlador Vamos a hacer Que extienda De una clase Llamada HTTP Serlet Ahí Y fíjense Que se les va a aparecer Este import Que está acá De Jakarta Serlet HTTP Ok Entonces Ya casi estamos Lo único que tenemos que hacer Es Realmente implementar El verdadero método DoPost Que me provee esta clase Porque este es el genio Que sabe Escuchar peticiones Get Post Put Phrase Delete Etcétera 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 ¿Estamos? No nos vamos a meter En el trasfondo Porque esto es una clase ¿Ven? Está grande Lo que sí les digo Es que esta clase Viene en esto Que ustedes agregaron Acá en el POP Viene acá dentro En Jakarta Serlet API Ok Sigo El método DoPost Lo que hay que cambiar Es esto Entonces Escriban acá En la línea DoPost Enter Y van a ver que Ahí les aparece La verdadera firma Del método Que tiene este señor Entonces Simplemente Voy a borrar Y me quedo Con la firma De verdad Ahora sí ¿Me avisan cuándo está? Profe ¿Puede repetir Que me reperdí? Sí Gaby ¿En qué parte Te quedaste? Después De De agregar Ese HTTP Serlet Ahí ya Me perdí Y A ver ¿Escribiste HTTPSOLE Gaby? Sí Ya está ¿Y esto ¿Esto te aparece acá? No Está en rojo Un momento Voy a ver Si está bien escrito Serlet Serlet No No me aparece Nada de eso A ver Haz una cosa Compartime Así te ayudo Ok Bien Ahí Excelente Apretá Control espacio Detrás de HTTP Serlet Detrás al final De T Ah Otro espacio Sí No te aparece nada Es raro Es muy raro Eso Eh Dale un espacio En el nombre Para que esté mal escrito A propósito Ah Adentro Sí Y guardalo Ah Bien O sea Se da cuenta De que está mal escrito Por lo menos Ok Volvelo a dejar Como estaba Bien Y apretá F3 Sobre esa Sobre esa clase Sí F3 No te lleva a ningún lado Bueno Mostrame el POM Punto XML Un segundo Escrolea 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 Está bien Está bien Está bien Bien Perfecto Volve a la clase Pero No me lo muestres Con la vista Esa de demo Mostrámelo Con la vista De Java Project ¿Dónde lo tenés? ¿Dónde tenés Como un proyecto Java Esto? Sí O sea Yo seguí los pasos Pero a mí Se me creó Todo aquí En demo Lo que podemos hacer Yo creo Todo de nuevo Así Siguiendo de nuevo Las clases Así no perdemos Tiempo ahora Porque yo Cuando trato De hacer Rodar Y hacer todo esto Me dan Como un millón De errores Hacelo Hacelo ahora No hay problema Que create La carpeta rápido Va a tomar dos minutos Dale Ahí está Maven Perfecto Buscate Eso Bien 4 Y AR Com AR .com .codo A codo Todo junto Ese es el paquete Que usamos Chicos ¿No? Díganme Estoy equivocando ¿No? Falta 23069 Bien Enter El nombre No le pongas Demo Se ve que leíste Enter ahí Y leíste De largo Ponele Web App App Todo en minúscula No, no Guión medio Perdóname No te dije Guión medio Bien Enter Y decime Dónde lo vas a guardar Subite un nivel Nada más Ahí está Que esté ahí adentro Perfecto Excelente Y ahora Lo que haría yo Es Copiaría la estructura Quizás De lo que tenés Para no perder Todo el tiempo ¿No? Claro Lo que podemos hacer Sería copiar Todo el código De cada una De estas Aquí abajo En java Que no me aparece Pero ojo Ojo que tenés que Mirar En la pantalla Te pide todavía algo Está En la terminal Te dice Definí el valor De la propiedad Version ¿Ves? Ahí Escribí 1.0.0 1.0.0 Guión del medio En mayúscula Snap Snap Enter ¿Sí? Sí Bien Y Eso quiere decir Que estás de acuerdo Con esto Sí De acuerdo Perfecto Y ahora a la derecha Se te va a abrir Y dale open Eso te abre O Bueno Ahí decía open O agregar al workspaces Que sería Te va a aparecer el proyecto Ahí Podías ir pasándote Las clases De un lado al otro Pero Te van a quedar Los dos Ids abiertos Así que ahora Vos decidís De ir pasando Un código Para el otro Ah ok Bueno Lo voy a hacer Entonces Estaría bueno Ver si es que Te abrió Ese visual Ya con el código Como para quedarme Tranquila Que está todo ok ¿No lo abrió? No sé ¿El terminal Will be reused By task Please? ¿Portó una tecla Cualquiera? Ahí en la terminal A ver si termina Esa ejecución Ahí ¿Dónde está la terminal? Abajo Yo por lo menos Estoy viendo solamente Tu ID anterior El de El demo Ah perdón 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 Que justo estoy abriendo La otra Si ya te abrió El otro ID El otro visual Con el código actual Ya está Eso estaría bien Es lo que queremos Así Quedó así Y se abrió El otro ID No lo veo No lo veo Solo veo la anterior Ah perdón Tengo que compartir Un momento Ahí Brillante Buenísimo Ahí está Fíjate que tenés El Open Editor Y abajo tenés La parte de Java Project Java Project Donde Vamos a ir creando Los paquetes Bueno Listo Perfecto Gracias Consulta Para ahorrarse Es ya tiempo A ver Paso Si ya Puede por ejemplo Ir a la carpeta Donde está alojado El demo Copiar todas las carpetas Que están adentro Y pegarse las En Java Project Si mantiene Los nombres De los paquetes Si Y en tus clases Vos tenés Otro paquete En esta parte Mirá Y acá Dice Package Y el package Es el mismo En todos lados Vos venís Te copiás Estos tres archivos Que están acá Te das copiar Y te lo llevas Al otro ID Y lo pegás En el dentro del paquete Claro Pero yo me refiero Tipo en manejo De Windows No dentro de A nivel de File System En Windows Podés arrastrar Y mandarlo Todo al otro Al otro proyecto Lo que va a pasar Porque para que no Tenga que copiar Copiar Para que no tenga que copiar Y pegar cada código Pobre se va a volar Si la estructura Es la misma Te podés llevar El main Completo Tu anderecho Copiar Y te lo llevas Al otro Y reemplazás El main Por todo lo que está ahí ¿Listo? Sí Igual Yo voy a seguir viendo Las clases Y después lo hago Perfecto Gracias De nada Entonces retomamos Nos quedamos en este punto En donde ya creamos El endpoint El endpoint Como digo El doPost Con el request Y el response Vamos a cambiar esto Yo acá les puse Que lo decidimos A capturar Desde el formulario Y que los datos Vienen en el request Entonces Este Harry Potter Desaparece Y se convierte en Rec.getParameter Le ponemos el nombre Del parámetro ¿Cómo se va a llamar? Título ¿Por qué? Porque el título Se llama en el formulario El name Del input Es Por acá se llama nombre Así que en realidad No va a ser tan así Llamarlo Nombre O Acá le pongo Título ¿Sí? Pero como ustedes Ya tienen esta parte Y acá no tienen nada Pónganle acá nombre Para que mantenga Ya lo del formulario Si no tienen que ir a tocar El HTML En el autor Es lo mismo ¿Sí? Rec.getParameter Enter ¿Ven? Que es lo autocompleta Entre comillas Autor Precio Lo mismo Rec.getParameter Precio ¿Pero cuál es el problema con esto? Esto es un string Y yo quiero un double ¿Estamos de acuerdo? Si es un string Y yo quiero un double Lo que voy a hacer Es decirle Doble Punto Parse Doble Es un método Que tiene Esa clase Llamada Double Que recibe un argumento De tipo string Y me lo devuelve Como un Double Así Es como el ParseIn De JavaFlip ¿Se acuerdan que usamos? Acá se llama DoubleParseDoble La imagen Lo voy a dejar así Porque no le estoy mandando Ninguna imagen De verdad Y el código También hago lo mismo Rec.getParameter Código ¿Listo? Entonces Todos los datos Enviados a través Del formulario Los voy a capturar así ¿Estamos bien hasta ahí? Una cosita Este DuPost Ya no va a funcionar más ¿Sí? Porque Es que hay Como medio raro ¿No? Es que les faltan Cosas para funcionar Entonces No voy a gastar más tiempo Porque esto era solamente Para mostrarles Como se hacía Ya El app Si les da error Así como a mí Comenten esa línea Y listo Bueno Recapitulando un poquito Para entender A ver Agarramos nuestro proyecto Y en la dependencia Agregamos estas Dos dependencias Que son Lo necesario Para poder usar Controladores Y Esta parte Para JSP Adicional a eso Dejamos un solo plugin Que es el de Maven Word Plugin Porque nuestro proyecto Es un proyecto De tipo Word ¿Por qué? Porque es un proyecto web Cambiamos la versión A 11 Y estamos Eso fue todo Lo que hicimos Bien ¿Qué sigue? Una pregunta ¿Podrías volver Al controlador Del alta Producto? Sí Acá está Ah Pues ya lo tenés Corregido Pero cuando Yo Después del Dao New MySQL Implementación A mí me tiró Un error Le di Fixed Solution Y me lo puso Todo dentro De un Try Catch Esa última línea No sé si hice bien Pero creo que está Igual en el tuyo Está bien Esto nosotros No lo vamos a explicar Pero Try Catch Finally Esto se ve con detalle Por lo menos acá Nos llegamos En el curso de Spring Avanzado Hoy lo usamos Lo vamos a usar Esto es manejo De errores Sí No, quería saber Si hice bien En hacer la corrección Automática Que me recomendaba La vida Nada más Exactamente Así lo hiciste Bueno ¿Cómo hacemos Para probar esto Una vez que tenemos Todo esto? Bueno Y ahí viene la parte De vuelta Hay que volver a comunicarse Con el server Que hicimos recién ¿Cómo lo vamos a hacer andar? Voy a comprimir esto Me voy a la parte De Maven Ustedes también Vayan a la parte De Maven Y vayamos a la parte De Lifecycle Y díganme Si ven lo mismo Que yo Sí Bien Vamos a Llamar Al método Llamado Package 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 Empaquetado No quieran decir ¿Qué es lo que hace? Bueno Maven Le dije ¿no? Hace muchas cosas Y dentro de ellas Empaquetan Nuestro proyecto Ahora van a ver ¿Qué es eso? Van a ver algo similar A esto ¿Ven? Que dice Compilando esta aplicación Que se llama WebApp En la versión Tipo War Empieza a hacer Algunas cositas No hay test unitarios Por eso esto No se está ejecutando Tendría que hacer Algo similar a esto Con un Build Success Puso los dedos Para que a ustedes También le salga Algo parecido A mí me dice Que falta el pad Ok Sí, a mí también Que falta el pad A mí también Sí, cuando le Sí, el mismo Después darle al botón play ¿Podés compartir, Manuel? A ver si lo puedo chequear Sí, yo estoy corriendo Sobre un entorno Linux Si alguien con Windows Quiere compartir mejor Ah, con Windows Porque comento mi situación Estoy en una máquina virtual Porque sobre Windows No puedo trabajar Porque tengo Un proyecto de la facultad Corriendo con Java También Entonces quería Que se Desconfigure todo Hay que dockerizar eso Para que no haya problemas Tenerlo ahí en mente Sí, sí Seguí tallando un poco Si quieres Sí Dale, Mati Lo que sí necesito Si me dan dos segundos Atiendo una cosita Mientras compartís, Mati ¿Puedes hacer? Pauso la grabación Son 30 segundos Me salta este Cartel Es el mismo error Que tengo yo Perdón Yo hablaba Hablaba como Loco ¿Podés minimizarnos A nosotros Y mostrarme la consola Para ver el error? ¿Please? Bien Ahí dice Maven execute path Hace una cosa En la consola Escribí MVN Espacio Menos version Vamos a ver si lo tenés Eso no lo cierres Por favor, dejalo Ya está Dale ahí MVN En la consola La terminal Escribí MVN Espacio Menos version No, no En donde estabas En la otra consola Que te había quedado funcionando En run Ahí Ah, MVN Sí Espacio Menos version Bien Bien ¿Qué pasa? No tenés descargado Maven Así que Imagino que no lo tenés Por eso es que Pasa eso A ver ¿Qué podemos hacer? Intentá correrlo de vuelta No, no, no No lo descargues Intentá correrlo otra vez Y vamos a ver si la ayuda Nos soluciona El inconveniente Dale ahí Open settings A ver si tenemos Un maven No, claro Y tampoco está el roper Ni nada No importa Estoy hablando En voz alta Una cosa Abrite Un navegador Y te voy a Pasar un link Y lo vamos a configurar En tu máquina Para que ya les quede De ejemplo para todos Te paso Bien Voy a pasar La versión que yo Sé que está funcionando ¿Por Coucher o por...? Sí, ahí te lo dejo en el Coucher Copiate ese link Que está ahí Bien Lo que vamos a hacer Es descargar eso Pero además también Los que no lo tengan Por favor hagan eso Descargate ese archivo Descomprimilo Si querés A la misma altura Ahí está Donde lo hayas Descomprimilo Ok Ahora abrí las variables De entorno de Windows Ya está Con eso Podemos hacer eso O Opción B Ahora Antes de eso Volvé a la ejecución Que estabas haciendo recién Todavía no definamos Las variables de Windows Date la ejecución Del Visual Studio Code Que te fallaba recién Brillante Ahí Dale donde dice Open setting de vuelta A ver que ahí lo tenés Así Sí, acá está Ok Cérralo Cérralo Para que Lo podamos seleccionar Como una carpetita Bien Intenta de vuelta Open setting Vamos a esperar Bien Y esto no tiene Para elegir una carpeta No, no tiene Bueno, no importa No, pero me parece Que me va a aparecer acá En browse A ver Dale Ahora sí entonces Genial Entra Acá No, no, no Entra esa carpeta Porque puede que tenga Un subnivel A ver No, listo Genial Seleccionalo Ahí Select Entrate a donde dice Bin Ahí está Y selecciona MVN Arriba del archivo MVN ¿Vale? Guardalo Y vamos a ver Si ahora te Deja Ejecutalo otra vez El package A ver Se puede Ya está como Debería estar como Guardado ya ¿No? Sí En teoría Si cerrar El setting Si vemos Que es Ahí está Ahí está Brillante ¿Por qué? Porque vos Bueno Maven es mágico Pero hay que tenerlo Instalado o descargado Por lo menos Entonces Claro No lo teníamos Ni siquiera descargado Entonces Eso que acabas de hacer vos Permite Que Visual Studios Conecte con Maven Maven sale a internet Baja un montón de cosas Un montón de archivos Que necesita Para funcionar Porque hay cosas Que no lo tiene Por respecto Una vez que descargó Todo eso Va a intentar hacer La compilación De tu proyecto Así que aquellos Que les fallaba También por favor Hagan lo mismo ¿Sí? Ves que ahí tenés Un build access Al final de todo ¿Sí? Perfecto Brillante Mati ¿Podrías dejar de compartir? Comparto yo Sí, sí Ahí saco El compartir Excelente Bueno Entonces con eso Tenemos solucionado El problema de Maven Si alguno no lo tenía En esta parte del video Lo agarra O lo puede ir descargando Ahora Mientras Avanzamos Bueno Una vez que Aparezca esto Del build access Como le pasó Al compañero ¿Qué hacemos? Vamos a la parte De servers ¿Qué vamos a hacer acá? Le vamos a decir A este Tonkat10x 23.069 Agregarme Un deployment Add deployment Vamos a elegir File Y Tenemos que ir A nuestro proyecto En que dice 23.069 Web app Dentro de la carpeta Target Elegimos este archivo Llamado Web App Mati lo ves Mati lo ves Si ahí lo Carlos Ese archivito War Es el que generó Recién Maven Exactamente Ahora Iba a ir a esa parte Exactamente Como dice Como dice Manuel Ese archivo Está acá Si ustedes miran El proyecto Van a ver Que hay una carpeta Llamada Target Y dice Web app ¿Qué es lo que hizo Maven? Agarró todo Mi proyecto Empaquetó Todas las clases Por hecho Los .java Los compiló A todos Y los puso Acá dentro De este archivo Web app .wad Por eso digo Que no No se explica Maven En la totalidad Porque lo que hizo Es agarró Todo Agarró Las clases Lo compiló Lo dejó Una carpeta Intermedia Acá Están todas Las clases Ya compiladas Que no son .java Son .class ¿Ven? Entonces una vez Que terminó Hacer todo eso ¿Qué hace? Lo empaqueta ¿En qué? En este archivo .wad Que se llama Web app.wad ¿Para qué? ¿Cómo hace eso Maven? Toma el nombre De la carpeta Toma el nombre Del archivo Mejor dicho Que definimos Dentro del pom.xml Ese nombre De archivo Sale del final name Que definió acá Usando este plugin Compiló todo Prato de no explicar Todo esto Porque se nos vamos Y no terminamos más Pero en definitiva Maven agarró el proyecto Y lo puso dentro De la carpeta Target En la extensión .wad ¿Si? Y eso Es lo que le estamos Alimentando ahora A este Community Que está acá Server Al Tomcat Dijimos Mira Con derecho Retomo Add Deployment File Target Web App .wad Seleccionamos Me dice ¿Quieres agregarle Algunos parámetros Adicionales Al deployment? No Listo Y ahora tenemos acá Nuestro proyecto ¿Ven? Fíjense Dice C Desarrollo Coda Codo P Target Tanto Díganme Si ven Algo Parecido Si Por intuición Díganme ¿Qué harían ahora? ¿Qué harían ahora? ¿Qué harían ahora? La intuición falle Y tendríamos que ver El local JOS 8080 Que abrimos Anteriormente Hay que llevar El Wad Al Apache No hace falta Porque lo hace El plugin Con esto Que acabamos De hacer Cuando levante El servidor Que es lo que voy a hacer Ahora Miren Con derecho Restart Esto lo que hace Es justamente eso Fíjense acá En la consola Levanta Y cuando Tomcat Se da cuenta De que En la carpetita Esa que nosotros Le definimos recién Llamada WebApp Aparece un archivo Web Guión App Punto War Que hace Lo desempaqueta Y lo deja Funcionando Miren Acá Para que ya Ya lo tenía Ya lo tenía Seguramente Entonces miren ¿Cómo sé si está funcionando? Me fijo Me fijo La carpeta Que acabo de descomprimir Voy a WebApp Y miren acá Yo no lo hice esto Lo hizo el plugin ¿Ven? Estoy dentro de la carpeta WebApp Encontró esto Fíjense cuándo 1854 Lo acaba de descomprimir 1904 Hace dos minutos ¿Lo ven ustedes también? En su respectivo WebApp Sí Excelente Eso es para entender un poco Qué es lo que pasa En la magia En el fondo Eso es lo malo También a veces De Java Que es Medio Que hay que saber Un par de cositas Por lo menos En este punto Para saber Qué está pasando Se supone Que ya está Lo único que tengo que hacer Ahora Es venir a Localhost 8080 Y poner acá El nombre El servidor está levantado Sigue funcionando Barra Web Guión App Enter ¿Ustedes ven una barra También así como la que veo yo? Mariano dice que sí Sí Y si le doy clic a nuevo Veo la pantalla de nuevo Excelente Si le doy clic a listado No hay listado Porque no hay barra En esta página no tengo barra Pero no importa ¿Por qué? Porque la intención ahora Que ustedes le den al botón alta Así Sin nada Y ver qué pasa acá Miren ¿Ven lo mismo que yo? Sí Sí Bueno Hay un problema Que es En este Nuevo Punto HTML Este código Es código dinámico De Java ¿Sí? No lo puedo poner así Necesito cambiar La extensión del archivo Entonces van a ir A la web app Y van a renombrar Nuevo HTML Por nuevo Punto JSP Que significa Java Server Page ¿Sí? Solo eso Es un renombre de archivo Con esto Tomcat dice Bueno Me acaban de desplegar Una aplicación Java Dice ¿No? Viene acá Y resulta que hay Algo que se llama JSP Dice Tomcat Buenísimo Entonces lo tiene que compilar Algo HTML Y lo hace internamente ¿Sí? Encuentra el archivo Dice Esto es un JSP ¿Haz una magia Tomcat? Y lo convierte A HTML ¿Sí? Entonces Ese código Que es código Que se llama Scriplet Lo va a convertir Tomcat Dice Ah Yo sé lo que es Un request Con textpad Lo voy a convertir A texto Y lo termina Reemplazando Por esto Que es el nombre Del contexto De la aplicación Que es esto Que está acá arriba Eso es lo que pasa Entonces ¿Cómo hago para probar El cambio? Ustedes tienen que probar El cambio ahora Bueno Vuelvo a repetir Los pasos de Maven Chicos Voy a la parte De Maven Y le digo Empaquetalo De vuelta Por favor Entonces Lo va a empaquetar El plugin Va a copiar De vuelta Al YAR Y va a decir Ah mira Hay un cambio Se actualizó Al YAR Entonces Tomcat Redespliega La aplicación Fíjense ¿Ven? Me switcheó Solito De una terminal A la otra Y me dijo Mirá que te Redespliego La aplicación ¿Ven? Redeploy ¿Ven algo parecido Ustedes también? Sí Yo pude llegar Brillante Entonces Voy a volver Perdí Parte del Cosa Así que no pude Ahí voy Mati ¿Recargo? ¿Sí? Sí Sí Está como medio rebelde No sé si está Tomando algo Cachado Puede ser Eh A ver Voy a Voy a reiniciarlo En modo Run De vuelta Para ver si Botón derecho Restart Y Ahí Ahí está Una Pregunta Carlos Nosotros en el index Lo estamos llamando A nuevo HTML Y nosotros lo renombramos A JSP ¿Hay algún problema Con eso? Sí Ahí está el problema Gracias No me había dado cuenta yo Que lo renombré Gracias No Yo me di cuenta Porque cuando lo probé Recién Me seguía Redireccionando El HTML Claro Hay que cambiar eso En la barra de navegación Y en el menú Miren Cambien acá Nuevo HTML O si no Directamente Vayan a la barra de navegación Que tienen definido Y esto sigue saltando Nuevo HTML Está cacheado esto Entonces lo que hay que hacer Es cambiar Cambiar el archivo De la barra de navegación Que está en el index Esto dice Nuevo .html Lo ponemos como Nuevo .jsp Y tal vez adelanto Que vamos a hacer lo mismo Con esto Listado .jsp Y también renombren Este archivo Listado .html Por listado .jsp Por más que no tenga código todavía Ni nada por el estilo Lo dejamos así ¿Está bien? Y de vuelta Un paqueto de esto Todavía no logré descubrir De qué manera se haga automático esto Y que Tomcat se entere automáticamente Como si lo hace Eclipse Con algún plugin También similar Pero esto es la aproximación máxima Que tengo A cómo se hace en Eclipse Muy similar Pero esto es mucho más rápido Por eso Ahí se redesplegó Opté por esta forma Bueno En teoría Esto ya estaría actualizado Cambié el nombre De los archivos Solamente dejé el index .html Recargo la página Y me fijo A ver qué es lo que Ahora sí Nuevo .jsp Y listado .jsp Entonces Voy al nuevo Y se supone Que ahora cuando le dé Dar alta A esta Web app Es el valor Que intentó enviar Convirtió ese string Y lo mandó A alta Producto Controller Y es más Me dice Miren Me dice Mirá Tenés un Number Format Exception O sea Ya está llegando A nuestro controlador How Está recibiendo la petición Y está fallando Pero ya está llegando Donde queremos que llegue El tema es que no le pasamos Ningún dato Entonces miren Voy a completar Ahora sí Voy a poner El nombre De mi producto No sé Termo Apareció 2500 Código 2500 O no sé A 999 Autor Lo mismo Dar de alta Queda en blanco Todavía no No pasa nada Pero la petición La completó No falló Ahora ustedes me tienen que decir ¿Cómo hago para verificar esto? Si realmente se impactó En la base de datos Haciendo un select A la base Haciendo un select O Creando un listado Pero sí Por ahora vamos con El select Voy a abrir Nuestra base de datos Voy a conectar Nuestra Bica base de datos Me voy a la tabla De productos Veo los datos Y miren Tenemos Conexión Frontend Backend Base de datos ¿Si? Bueno Sigo Sigo un poquito más Voy al listado Quiero tener La barra de navegación Acá arriba Después ustedes Se lo van a agregar Si quieren Voy al listado No tiene absolutamente Nada el listado Pero a mí me gustaría Que el listado Me cargue los datos ¿Si? Me cargue los datos Entonces Ahora les voy a pedir Porque tenemos poco tiempo Yo lo voy a hacer Ustedes me miran Y después Retoman la parte del video Y lo pueden terminar De completar ¿Si? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a crear Un controlador nuevo Dentro de acá De Java De los controllers Voy a obviamente Clonar Este Ya tengo Y este lo voy a llamar Listado Product Listado Productos Controllers ¿Cómo voy a cargar Los datos? Bueno Listado Productos Controllers Para renombrarlo No va a ser Por dupost Sino que va a ser Por dugueto Porque no le voy a pasar Ningún parámetro No voy a recibir Ningún parámetro De este lado Esto va a estar vacío No voy a instanciar Ningún producto Solamente voy a instanciar Un dado Y lo único que voy a hacer Es en vez de hacer Un create Voy a hacer Un final Esto va a devolver Una lista Perdón Una array list Que es lo que Estábamos usando De producto Estos son los productos Y una vez que tengo Los productos Los guardo En la sesión O en el request Que es lo que Le voy a enviar Entonces le voy a decir Al frontend Request Set attribute Listado Y le paso Los productos Esto es Guardar En el request Algo Ese algo En este caso Son los productos Y después le voy a decir Ahora Anda a la vista Listado Punto Jsp Y esto es lo que voy a hacer ¿Cómo le digo Anda a ese listado? Así Request Punto Get Request Dispatcher Listado Punto Jsp No se asusten Punto Forward Entonces le digo Ahora Anda A la vista Listado Jsp ¿Cómo? De esta manera Le digo Dame la vista Y reelecciona Nada más que eso Y si falla Le voy a decir Volvé Al index Punto Html Nada más Se terminó la magia Un controlador Llamado Listado Entra a la petición Instancio Un DAO Voy a buscar La información Guardo los datos En el request ¿Por qué? El request Es un lugar Que hace esto Básicamente Yo estoy En un lugar Hago una transición A otro lugar En esa transición Hay un Pasaje de información Hay un request Ya sea Desde una Jsp A un controlador O De un controlador A otra Jsp Esto es un controller Esto es una vista De una vista Puedo ir De un controller Puedo ir a una vista Pero esto Que se pasa De una vista A un controlador Es un request Y desde un controlador A otra vista Puedo hacer otro request Entonces como todo esto Vive Dentro de Tomcat Tomcat sabe Que existen Todos esos archivos Acá está Tomcat Por fuera Mirando Tomcat sabe Que está en la clase Que está el controlador Que está la vista Que está todo Entonces como él sabe todo Simplemente dice Bueno El controlador Le está diciendo Dame la referencia A este archivo Y reireccionalo Nada más que eso Es toda la magia Que ven acá En ese código Dice Dame la referencia A ese archivo Y reireccionalo Pasarle RxRx Como parámetro Porque es lo que necesita Nada más Entonces ¿Qué terminan haciendo Ustedes? En el index En vez de llamar Alistado.jsp ¿A quién voy a llamar ahora? Voy a llamar A este Que es el controlador Entonces tengo que usar El contexto Que vimos antes ¿Por qué? Porque tiene que ser dinámico Entonces RxRx.getContextPath Listo Barra El server Guardo Y vamos a ver Si realmente funciona Hago de vuelta Un package ¿No debería llamarse Index Jsp? ¿Porque tiene código Java? No Porque esto que está acá Va a disparar Directamente Este código que está acá Se enchufa con este Serlet Por get La petición cae En la línea 21 Directamente Ahí va Está terminando De empaquetar Perfecto Para optimizar Los tiempos Si quieren Ahí carguen El formulario Les habilito El presente Estaba habilitado Ya Bien Sigo Entonces Llego a la aplicación Recargo la página Fíjense Inspecciono Y ya está La modificación Pero claro El index Es un html No lo puedo usar De esta manera Tengo dos opciones O lo convierto En un jsp También Y en paqueto De vuelta A la aplicación Y lo bueno Es que ya sea Jsp O sea Index.html Tomcat Sabe identificar El raíz O sea Como acá está Corriendo Tomcat El sabe identificar Cuál es el index Ya sea Index.html O index.jsp El lo puede Identificar No hay que hacer nada Entonces cuando termine De empaquetar esto Ahí Yo puedo ir a la aplicación Entro Vamos Bueno Ahora el tema Es que ya existía El index.html Y quedó cachado Así que lo voy a poner A la fuerza A ver Que escribí mal Me falta un igual Perdón Acá me falta un igual De vuelta Empaqueto una vez más El empaquetado Vendría a ser Más o menos Como un Commit Para actualizar El El código ¿No? El empaquetado Le dice A Maven Mirá Agarrá tu código Fuente Metelo en el target Metelo acá adentro Y como está el servidor este Escuchando los cambios Que pasen acá Los vuelve a copiar Y los pone en el file system Actualizado Claro O sea que cada cambio Que tenés que hacer Tenés que empaquetar Eso a hoy Sí Hoy por hoy sí Porque como te dije antes No descubrí De esta manera todavía Cómo hacer para que sea dinámico ¿Está? Claro Bueno mira Ahora en listado Ya apareció Web-app Entonces si yo le doy Ahora en listado Llama Pero por algún motivo Falló Y volvió al index ¿Cuál fue el error? No sé todavía Pero aparentemente De llegar llega ¿Ven? No sé a dónde va Y me está devolviendo Al index Por eso es que acá Me volvió a aparecer el request Entonces lo que tendría que hacer Es acá En vez de index.html Index.htsp ¿Sí? Y este final Ya está llegando Estaría funcionando Pero creo que esto No tiene implementación de nada No está devolviendo datos todavía De hecho no sé si devuelve null No recuerdo si lo implementamos Pero yo sé que ustedes Van a tomarse todo el tiempo Porque estamos a jueves Y van a ver Cómo hacer La implementación De un final Que es un CL C asterisco a la base Y levantar los datos Y guardarlos en una lista Que tienen un lindo desafío Para este fin de semana Llego acá Voy a ir a la implementación Acá Y fíjense El final no existe No está implementado Pero ustedes van a venir Van a crear la conexión Van a hacer la sentencia preparada Van a ejecutar La sentencia preparada Lo van a hacer acá Lo van a implementar Una vez que tienen el CL C asterisco Esto no es un insert Es un CL C asterisco Son productos Single condition Esto va así Arman la consulta Y después la ejecutan Hacen pst.executequery Esto les devuelve Un result set Que fue la otra interfaz Que les conté Que estaba por ahí Este es el resultado Esto puede llegar A lanzar una excepción A ver Esto devuelve Execute Execute Query Result set Y esto que es Está mal el dato Perdón Está bien lo que estaba haciendo Estaba mal el tipo de dato El result set Este que está acá Tiene que ser de JRC Acá Javasql Perdón Y con ese resultado Hay que extraer Los datos Del res ¿Cómo? Del res.next Mientras existan datos Porque esto representa Las pilas de los datos Acá Puts Hacen la magia ¿Cómo? Más o menos así Res.get String Porque si traigo asterisco Quiere decir que estoy trayendo Todos los datos Que vienen acá ID Título Precio Imagen Fecha Código Autor El primer campo Es el ID Entonces el primer Voy a levantar Es un long ¿En qué columna? En la columna 1 Esto representa El dato En esa columna ¿El orden es el mismo Que está implementado En la base? Exactamente Este es el ID Salvo que vos acá Lo cambies Si vos acá pones Que primero traiga el título Y después el ID Entonces El primero no es El ID Si no es un string Ah perfecto Si no le especifico nada Es el mismo Lo orden Que está en base Exactamente Entonces acá tendrías El título Igual a Rec.get No Res.get String En la columna 2 Repito ¿Cuál es el que sigue? La imagen Bueno No tenemos imagen Pero no importa IMG Es la columna 3 ¿Qué sigue? Fecha Esto sería un date Un SQLDate Es igual a GetDate ¿De qué columna? La 4 Esta es la fecha ¿Qué sigue? El código Que es un string ¿Qué sigue? 5 ¿Qué sigue? Autor 6 ¿Y ahora qué sigue? Ya tengo todos los datos Necesito una lista Crear la instancia Claro Necesito un array list De productos Acá afuera Una lista De que nosotros conocemos Un array list Y acá lo voy agregando Agrego al listado Add Y cosa New Producto Con todos los parámetros Creo Un objeto Y lo agrego a la lista Una vez que termina esto ¿Qué hago? Return Y cosa Listo Listo Ya implementé el select Le falta la fecha Que en algún lugar Lo tengo que inventar Esto funciona No sé Hacemos un package Pero ya le quedó la base Para que ustedes lo agarren Y lo puedan seguir Tranquilamente después Es fácil No hay mucha magia Me conecto Armo el string Ejecuto la sentencia Mientras haya datos O sea Mientras exista una fila Para recorrer Extraemos los datos De esa fila Y sigue Y sigue Y sigue Hasta que termine Una vez que termina Voy al listado No sé qué es lo que pasa No logro descifrarlo Pero sé que ustedes Lo van a poder mirar Así que ya este código Estaría casi para probar Pero no va a mostrar nada Porque el listado No tiene código En HTML Exactamente Van a tener que investigar Cómo mostrar ese dato También hay Sí De forma similar A cuando agregaba El JavaScript Cuando agregaba ¿Te acordaste? Yo le voy a pasar un link Donde van a poder agregar eso Ahí van a ver Que yo les paso un link Donde van a poder mirar Algo adicional Como para tener También tienen información A web ¿No? O sea CPSRM También tienen ahí Como para leer Bueno Bueno esto es Carlos ¿Podrías volver a compartir El link Del repo? Profe puede ser que Puede ser que usted Está subiendo todo Al repositorio De la 23.049 ¿No? Sí Creo que Ahí se ve como que todavía No le puso A ninguna Claro porque Claro porque En la 23.049 No hay nada Hacer eso entonces Bueno lo que voy a hacer Es armo este Este git Y les paso el link Ahí por mail Para que lo tengan Y les queda registrado ¿Sí? Bueno chicos Nada Revisen eso Les voy a pasar el link Con lo que necesitan El código A github Y la clase subida Lo que sí Debo cumplir otro compromiso Así que Les agradezco Finalizo la clase Nos vemos la próxima Nada No